hola a todos y a todas hoy vengo con un vídeo de el sorteo de scrap manuales sabes que me tocó y bueno lo vengo a enseñar viene en esta caja y claro si dejo aquí la caja no vais a ver nada vale entonces la voy a poner en un lado yo lo voy a ir sacando me dejo aquí el cúter porque veo que vienen en paquetitos y bueno la verdad tiene súper bien envuelto es todo bueno aquí el primero creo que se verán bien porque nunca había puesto el trípode de esta forma las pinzas la verdad que son más bonitas aquí al al natural que en la cámara y luego estas pizarras que yo las buscaba y no las encontraba en ningún sitio y cuando se la vi a ella la verdad que me encantaron y estas otras que son súper bonitas y las figuritas estas de metal de la marca es lego la verdad que estas son a mí me encanta yo cuando yo estás creo que no las tengo si las tengo ni me acuerdo pero mirad qué bonitas la verdad es que el papel es súper bonito no lo quiero tropear ni nada pero veo que tiene muchísimo celo y esto sí que me gustó cuando lo sacaste en el sorteo la verdad que me gustó muchísimo yo aquí no lo he visto bueno aquí es que no traen nada ni deslego ni de nada yo todo lo que tengo es porque antes vivía cerca de valencia y viene el kit este para hacer un álbum os lo voy a abrir y trae esto nunca lo he hecho entonces tendré que mirarlo bien cómo se hace esto trae unas pegatinas de mariposas con lo que me gustan a mí las mariposas y los pajaritos trae este a otro trae más pegatinas la verdad que son súper lindas y trae unos papeles de flores súper monos mirad este me ha encantado este es muy bonito y este de rayas en tono rosa pastel precioso esto por aquí y luego yo tranquilamente lo colocaré a ver no dicen que da buena suerte romper el papel blog de notas bueno ya lo habéis visto todos en el sorteo pero bueno yo os lo enseño igual esto yo no lo he visto ni por aquí ni por ningún sitio la verdad que está súper chulo porque para hacer tarjetas y eso en negro en color blanco color crema parece y en color de ese color marrón con su arandela y todo y luego esto otro que son os lo he visto mucho bueno blondas de fieltro yo no las había visto aquí las quería hacer con la brother para probar a ver porque yo esto es que no lo he visto en ningún sitio y son súper bonitas y encima en tono de los que a mí me gusta el morado el fucsia y el rosa son súper chulos a ver qué será esto mira las perlas estas se las vi a ella me encantaron yo quiero las he visto en color mate sí que las he visto en color cristal y eso pero en color mate no es color así como color crema súper bonito en azul en amarillo en colores así variados en fucsia que me encanta no sé si se apreciará porque no veo y en rojas súper bonito la verdad y súper contenta que me haya tocado a mí a ver este otro hay estas estas no sé creo que también te las vi a ti me encantan es que este tipo de perlas aquí no lo trae es súper chula mira en fucsia pero así las grandes y las pequeñas y en perlitas supongo que ésta será la tarjeta luego si se puede enseñar la enseñaré a ver a ver qué nervios porque como los veo todos envueltos vale esto supongo que será la libreta que ella comentó a ver si la puedo abrir qué bonito me encanta es una libreta vale como tipo libro hay qué bonita me encanta es súper chula mira por aquí me encanta me encanta la verdad es que estas florecitas se le dan bastante uso para adornos y eso yo es que como este tipo de cosas no las veo por aquí pues cuando la veo a vosotros me se me cae la vaga esta esta me encanta es súper bonita estas chapas cuando las enseñaste la verdad es que me encantaron son súper curiosas ahí y la del búho súper bonita a ver si la voy a localizar aquí mira súper linda ahí están maderita con las maderitas son cartón tipo a maderita en forma de pajarito mira a mí me me encantan porque les puede dar muchísimo uso mirad está en flor no estas son hojas a ver si lo aprecio esta cámara que está y en reloj hay qué bonito los relojes esto no los tenía yo qué curioso oye espero que esté viendo bien y mirad las pegatinas son súper bonitas en las pegatinas así estas son súper chulas estas así de costura una cucada las blondas qué bonitas que son mariposa a esto sí que me gusta me encanta me encanta me encanta esta no había fijado yo en el sorteo si la sacaste y estás de corazón súper cookies me encanta creo que son también pegatinas vale pero de son tan bueno aquí así como tipo tela mirad qué bonito de corazones de está también súper cookies y esto es súper bonitos donde la marca de cábales de scrap y por último este otro kit de álbum de de leo a ver que lo abramos si lo veis conmigo y esto no lo había visto nunca porque este tipo de cosas como aquí no las traen pues no traen el pegamento traen un corazón cositas para decorar el álbum unas pegatinas tarjetas más tarjetas más pegatinas cositas para decorar eso es súper bonito súper bonito súper bonito me encanta que lo ves cara al ordenador y no no aprecia yo veo las cosas y me gustan pero cuando las ves y las tocas son súper chulas super bonitas y bueno y la tarjeta que me envía maría jesús a ver me encanta pero qué bonita que es mirad con todo detalle ya me dirás estas flores si las haces con algún troquel o las haces tú me encantan estas flores y qué bonito todo es una pasada mirad la vuelvo a enseñar es súper cuqui y a ver por dentro mirad por dentro felicidades y bueno ya me pone una tarjetita que esta sí que me la quedo para mí pues la verdad que me ha encantado todo maría jesús y de verdad desde aquí te lo agradezco mucho y la tarjeta no tenía por qué haberme la ha mandado pero bueno la verdad es que a mí me ha encantado mucho y me la voy a guardar porque es que es preciosa y sé que lo has hecho con todo corazón bueno pues nos vemos en el próximo vídeo hasta luego un besote hasta luego